¿Qué tal alumnos? Soy la maestra Laura Gassos y a continuación les compartiré la guía de solución de problemas del diseño completamente al azar con el software estadístico. El objetivo es analizar los resultados del diseño completamente al azar obtenidos mediante el software estadístico para elegir el tratamiento que dé solucionar el problema de investigación. Este recurso didáctico está dirigido a alumnos de ingeniería en biotecnología y licenciados en tecnología de alimentos que cursan diseño de experimentos y a todas aquellas personas que están interesadas en aprender de las herramientas que utiliza la ciencia para respaldar los resultados de la investigación científica. Paso 1. Comprensión del problema. Este consiste en leer el problema comprender su contexto y plantear la pregunta de investigación aplicando los criterios vistos en sesiones anteriores. A continuación te invito a leer el ejercicio que se proporciona y plantear tu propia pregunta de investigación. Después de leer el ejercicio esperamos que ya tengas la pregunta de investigación y es importante haber considerado los tres criterios que te recuerdo a continuación. Primero, la pregunta no se contesta con un sí o un no. Segundo, debe de iniciar con una pregunta ¿cuál? Tercero, debe de contemplar en su redacción las variables independiente y dependiente. Entonces, ¿cómo quedó tu pregunta? Paso 2. Paso 3. Escribir el modelo matemático y describir sus componentes en el contexto del ejercicio o problema que se está abordando. El modelo matemático que trata de explicar el comportamiento de los datos en un diseño unifactorial es el siguiente. Yij es igual a mi más alfa i más épsilon ij. Para el ejemplo, yij representa la pérdida de agua o bien los datos obtenidos durante los experimentos. La letra griega. La letra griega alfa representa los empaques. El subíndice i representa los niveles y en este caso los tipos de empaque. La letra griega épsilon ij representa el error experimental. Paso 4. Escribir las hipótesis estadísticas, hipótesis nula e hipótesis alterna, así como la hipótesis de investigación, considerando los principios teóricos de la estadística y sobre todo las recomendaciones del Dr. Roberto Hernández Sampieri en su libro Metodología de la investigación. Recordemos que la hipótesis nula se plantea como la igualdad de las medias de los tratamientos, suponiendo entonces que todos los tratamientos tendrán el mismo efecto sobre la variable de respuesta. Para el ejemplo, tendríamos la siguiente afirmación o hipótesis. Los tipos de empaque, EGAP, EPCA y EPSI protegen por igual a las papas almacenadas en congelación de la pérdida del agua. En el caso de la hipótesis alterna, ésta quedaría planteada de la siguiente manera. Al menos un par de empaques producen diferentes pérdidas de agua en las papas congeladas. En el planteamiento de la hipótesis de investigación, es importante considerar la pregunta de investigación. Por lo tanto, podría quedar de la siguiente manera. El empaque EPSI perderá menor cantidad de agua de las papas durante el proceso de congelación. Paso 5. Dibujar la gráfica de la distribución F de Fischer situando las regiones de aceptación y rechazo de la hipótesis nula. Recuerda que el valor de P obtenido de la tabla de análisis de la varianza será el estadístico de prueba. Si el valor de P calculado en la tabla de análisis de la varianza es mayor que .05, se acepta que la hipótesis nula es verdadera, lo que significa que los tratamientos tienen el mismo efecto sobre la variable de respuesta. Por el contrario, si la P calculada tiene un valor menor de .05, entonces se rechaza la hipótesis nula, lo que significa que al menos un par de tratamientos tienen efecto diferente sobre la variable de respuesta. Paso 6. Capturar los datos en Excel asignando una columna para la variable independiente con sus niveles. Otra columna para las repeticiones de los niveles o tratamientos y una columna por cada variable dependiente, ya que en caso de tener más de una variable de respuesta, se analizan por separado. Paso 7. Copiar la matriz de datos del Excel al software estadístico. Revisa el ejercicio práctico para que veas la forma que se recomienda para copiar. Paso 8. Aplicar la prueba estadística de análisis de la varianza para un solo factor y copiar la tabla que se obtenga en el archivo de Excel. Paso 9. Aplicar la prueba de comparación de medias que se indique, ya sea Duncan, Tukey, LSD u otra. Si no lo indica, se recomienda trabajar con Duncan o Tukey. Paso 10. Copiar la tabla que se genera de resultados en el archivo de Excel. Cuidar que los grupos homogéneos que están representados con las X no se muevan al copiar, por lo que se recomienda mejor copiar imágenes de pantalla. Paso 10. Elaborar una tabla de resultados con los valores de las medias aplicando el formato internacional como se muestra en las figuras. Considera los superíndices. En las tablas de comparación de medias, tenemos los resultados de los valores de las medias por tratamientos que han sido contrastados. A la derecha aparecen unas X que representan cuáles grupos son homogéneos. Si las X de los tratamientos están alineadas, significa que los tratamientos tienen el mismo efecto sobre la variable de respuesta. A estos valores de las medias se les asignará el superíndice A. Aquellos tratamientos que están fuera de esta alineación se les asignan las siguientes letras del abecedario. Por ejemplo, aquí en el tercer tratamiento tenemos una X fuera de alineación. A esa se le asigna el superíndice B cuando se construye la tabla en formato internacional. Paso 11. Obtener la gráfica de medias. Esta gráfica se puede copiar y pegar en el Excel directamente. También es posible que antes de copiar y pegar, se pueda editar en el mismo software. Paso 12. Probar el supuesto de normalidad de los datos. Para ello, se sugiere revisar el ejercicio práctico y al obtener la gráfica y su interpretación, copiarla y pegarla en su archivo Excel. Paso 13. Analizar e interpretar resultados. Por ejemplo, ¿en qué región de la gráfica de la distribución F de Fischer se encuentra el valor de la P calculada con la tabla de análisis de la varianza? Con este valor, ¿se acepta o se rechaza la hipótesis nula? ¿Qué dice su hipótesis nula? ¿Qué está rechazando? En caso de rechazar la hipótesis nula, ¿cuáles son los tratamientos que tienen medias distintas estadísticamente? Porque al menos un par debe de tenerlo. ¿Cuál es el mejor tratamiento entonces? Recuerda que son los resultados de la contrastación de las medias los que indicarán cuáles son los tratamientos que tienen efecto diferente sobre la variable de respuesta. ¿Cuáles tratamientos son iguales? Por ello, es importante que la tabla con formato internacional queden expresados los superíndices que indican estas diferencias significativas. Paso 14. Redactar la descripción de los resultados principales interpretando la tabla de análisis de varianza y la comparación de medias. Detenga un momento el video para analizar el ejemplo. Paso 15. Redactar la conclusión. Para ello, se recomienda contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál fue el mejor tratamiento? ¿Los resultados apoyan la hipótesis de investigación? ¿Los resultados dan solución al problema planteado en la pregunta de investigación? Les recomiendo leer el libro de Gutiérrez y de La Vara, Análisis y Diseño de Experimentos. También, revisar el artículo de García y colaboradores del 2001, donde plantean la comparación de los procedimientos de Tukey, Duncan, Duned, HCU y B. Schoffer para la selección de medias en el caso de la agricultura. Siempre es importante leer y revisar la literatura. Recuerda mandar tus dudas sobre esta guía y estos ejercicios del diseño unifactorial a laura.gasos.edu.mx ¡Hasta la vista!